Vení. Es que no, te digo que no la conozco, nunca la vi en mi vida. Ella está convencida. ¿Pero a quién le vas a creer? ¿A ella o a mí? A vos te creo, mi amor, pero a los hechos me remito. La mina dice que no nos quiere casar porque vos te la curtiste hace un montón de años. No, para un poquito, no me la curtís. Vos. No me la curtís, vos me tenés que creer. Es tu palabra contra la de ella. Pero me tenés que creer a mí, te digo que no la vi en mi vida, que no la conozco, que no sé quién es. Le veo como una cara conocida por momentos, pero... Te la curtiste. No, 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 mi amor, para un poquito. No me gusta que me digas una cosa así. Si te digo que no me la curtí, es porque no me la curtí. Si hubiese tenido una historia, yo voy a hablar... Voy a hablar con el abogado. Al fin, amor, hace 45 minutos que te estoy pidiendo que llames al abogado. Sí, porque alguien tiene que interceder en una cosa así, porque si nosotros... ¿Qué te pasa? Te voy a traer algo. ¿Querés que llame al médico? Llámalo a usted. ¿Qué dijiste? Un pedito, ya está. ¿Un gas? Sí, por favor, llama al abogado, ya le... No, ¿sabés qué voy a hacer? Ay, qué estúpido que soy. No, claro, ¿cómo no me di cuenta? Acá está, hay una mano negra y cuando decimos una mano negra... ¿Hablas de Manucho? No, ¿qué Manucho? Hablamos de Félix Monza. Claro, total... Ah, pará. No, ese tipo es capaz de hacer cualquier cosa porque me la tiene jurada. Hablando de jurada. Hola. Hola, sí, Juan. Mirá, te llamo porque te tengo que... Polaca, perdóname, si no es urgente... Levantá las piernas. Sí. Levantá por si tenés otro gas. Levantá las piernas. No, a vos no te hablo, Polaca. Porque tengo... De verdad que tengo un tema... No, no, no. Déjame terminar de hablar, Polaca. Tengo un día difícil. ¿Qué necesitas? Si te llamo porque es importante. Si no, no, no te estaría llamando. Polaca, al grano. No me la quiero terminar agarrando con vos. Te lo pido por lo que más quieras. ¿Qué? ¿Que te pasó algo? La verdad es que quiere que te diga. Me pasó... No, no, no viene, pero me pasó de todo. ¿Me podés dar detalles? O sea, específicamente, ¿qué te pasó? No me pudo casar. Es eso. Ah, no, ¿y por qué? No. Nada, nada. Ya lo voy a arreglar. Perdóname, ya corto, ya corto. Sí, decime vos, Ingrid, ¿qué me querías decir? No, nada, boludeces. Boludeces. Si te vas a casar, no importa nada, Juan. No, perdón, no dije que no me voy a casar. Lo suspendo hasta que resuelva algunos temitas. Puede ser... Uy, uy. Bueno, entonces lo hablamos cuando te cases. Que resuelvas tus problemas, Juan. Chau. 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 ¿Coco? ¡Ah! ¡Ah! Vos hablaste con papá, ¿no? Sí, recién corté. ¿Te dijiste que no quería ir al casorio? No. No, porque... Pobre papi. ¿Qué pasó? No se pudo casar, papá, no sé. En serio, mentira, mentira, mentira. Es mentira. No, 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 te digo en serio, pobre chau. Ven un abrazo, Polaca, ven. Venga, mi pichón suelo. ¿Qué? No contagiar, no. No, dale, ven y... Ven y... Ven y... Ven y... Ven y... Ay, mi pajarito. Escúchame, ya que te tengo acá. Ah, ya. La próxima vez que me hables así delante de mis pretendientes... Ajá, mamá. Te paso polvo de colorante y te hago la alisado definitiva. Ah, ya. ¿Me escuchaste? No, 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 no. Vení, vení que te voy a hacer un sanguchito. Pará, pará un poco porque estoy maquinando, estoy pensando, pensando y no... Y no me acuerdo, no, le veo como una cara, no, 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 no. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo nada de esta mujer. Bueno, ya está, Juan, ya está. No, ya está, no, no. No, ya está, llamá al abogado. Esta mina tampoco puede hacer lo que quiera porque vos te la curtiste y hace mira. ¡No, que no me la curtí! ¡No sé! ¡No me la... ¡No sé! Te lo juro por Dios que no me la curtí. Aurora, si no, mírame a los ojos. Mírame. No, mira, vos si vos pensás, vos pensás con todo cariño, con todo respeto de la mujer, todo bien, pero vos pensás que yo me voy a curtir a eso. Un poco sí. Un poco sí, pero mi amor, yo te... No, se me hace daño, yo no sé qué hacer. ¿Qué? Para. ¿Qué pensás? Ahora me cayó la ficha. ¿Qué, qué, qué? Viste que la discusión... Decime. No, ¿cómo me dijiste que se llama esta mujer? Eh, Raquel Vergara. Ahí está, Raquel... Totalmente. ¿Qué? ¿Te la curtiste? No, no me la... Te lo juro por lo que más quieras, no me la curtí. Yo tuve pecados en mi vida, algún... He vivido de todo, va, de todo no, pero a esta mujer... ¿Ha sido infiel? No, infiel, no, no, nunca. ¿Ha sido infiel? Jamás fui infiel, pará, déjame, porque yo la tengo en contacto, esta mujer. Hace un tiempo... ¿Cómo que la tenés en contacto si no sabes quién es? Te explico por qué. Era compañera del colegio de La Polaca, totalmente. Lo que pasa es que... ¿Te curtiste una amiga de La Polaca? No lo puedo creer. No me la curtí, no me la... Te juro por... Ella ahora está así, pesaba unos kilos de más, no sé qué, pero a lo mejor pesaba 30 kilos de más, y ahora está flaquísima, entonces no la reconocí totalmente. Esa amiga de La Polaca, era una mina muy insoportable, que las compañeritas de ella... Bueno, las compañeritas, yo la vi en el cumpleaños de 35 de La Polaca. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dije de Mario? ¿Qué me querés decir? ¿Con qué querés decir? Es amiga de La Polaca y entonces... Claro, no, pará. Que es amiga de La Polaca y este plan, me parece... ¿Vos creés que sería capaz La Polaca de hacer algo así? No, si dije lo mismo de Félix Mons... La voy a matar. No, pará, pará, no, no. La voy a matar, le voy a arrancar todos los pelos, estoy harta de que se meta en nuestra vida. Juan, me quiero casar. Yo también me quiero casar con vos, pero no estoy seguro, no tenemos pruebas. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿No te acordás de ella? Es amiga de La Polaca, dice que la curtiste. Listo, es un invento de La Polaca. Sí, pero puede llegar a ser un invento de La Polaca que es capaz de hacer cualquier cosa. Pará, pará, vamos a tranquilizarnos que ya arrancamos la mañana para el culo. Yo veo como me manejo... No sé, ¿dónde vas ahora? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, voy al centro de estética y después... ¿Y después qué? No, tranquilo, no hagas nada sin mi autorización, va. No mi autorización, sin hablar conmigo, te conozco. Cuando se te ponen los ojos... Sí, no te preocupes que si necesito hacer algo te pido autorización. No te pongas mal, ahí está, ¿qué te vino de nuevo? Nada, que no se me fueron los gases.